Todos los cuerpos desatados se asienten en el cansancio de tanto caminar, pero tenemos la esperanza de que nuestras fatigas al final caeran. Nota de duelo Pereira-Risarata, 10 de octubre del 2024. Los regidores de la Semana Santa de Pereira en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza nos unimos en un sentimiento profundo de tristeza por el sensible agradecimiento del Padre Magdaleno Valencia Uribe. Su partida deja un eco de dolor en nuestros corazones y en cada rincón de nuestra comunidad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su madre, su familia y toda la congregación de la diócesis de Pereira y su comunidad de fieles. En estos momentos de profunda reflexión elevamos nuestras oraciones a Dios pidiendo la paz que tanto anhelamos y la fortaleza para afrontar esta pérdida y reparable. El Padre Darío fue un faro de luz y esperanza, un guía espiritual que dedicó su vida al servicio de los demás. Su bondad y sabiduría tocaron innumerables vidas y su legado de amor y fe perdurará entre nosotros, inspirándonos a seguir su ejemplo y a mantener viva su memoria. A su señora madre, Doris Uribe, le extendemos nuestro abrazo más sincero, reconociendo el amor y la dedicación que brindó a su hijo, que encuentre consuelo en los recuerdos compartidos y en el cariño de quienes lo apreciaron. En este momento de vuelo, hacemos un llamado a la paz, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, que el ejemplo del Padre Darío nos impulse a trabajar por un futuro donde el amor, la comprensión y la armonía prevalezcan sobre la violencia y el dolor. Que su alma descanse en la paz eterna y que siempre llevemos al Padre Darío en nuestros corazones. Bueno, un saludo muy especial, monseñor, al pueblo pereirano. Recibo un saludo especial desde el municipio de Rizabalda, departamento de Calas. Y lo digo así porque Rizabalda es un pueblo pequeñito, incrustado en una estribución de la cortegía occidental, donde solo 10.000 personas lo habitamos, a 1.700 metros de altura, donde la brisa del viento, cada momento, estalla arriesgando cada uno de estas personas. Y lo digo de esta forma porque Rizabalda, Calas, es el pueblo del Padre Darío de Valencia. Pueblo que vivimos esa angustia también. Y vivieron cada uno de ustedes en esas parroquias donde el Padre Darío estuvo liderando la fe cristiana y católica de cada uno de esas personas. Mi nombre es Rizabalda, secretario general del Honorable Consejo Municipal. Y quiero que hoy veamos una diferencia cuando vamos a Rizabalda, Calas, porque es que Rizabalda, como lo quiero decir, es un municipio del departamento de Calas. Y muchas gracias a los que nos ponen con Pérez. Rizabalda es un municipio maravilloso, es un municipio donde hemos tenido la oportunidad de ver crecer y de ver profesionalizarse a muchos sacerdotes, entre ellos el Padre Darío, el Padre Amador Quiceno, el Padre Carlos de Púlgara, que seguramente estará por aquí entre nosotros y que está aquí cerquita en la parroquia de la Florida, el Padre Jorge Rico, el Padre Herman Rajales, de pronto se me olvidan los dos. Resolución número 045, octubre 9 de 2024. Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento de un ilustre hijo del municipio de Rizabalda y se honra su memoria. La mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Rizabalda, Caldas, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el reglamento interno y la ley 134 del 94. Considerando que el día 25 de abril del 2024, en extrañas circunstancias fue desaparecido el Padre de la Llega Valencia O'Vive y que luego de la inmensa música de prueba de ADE fueron hallados por besos, confirmando así su muerte. Proceso que ha causado mucho dolor dentro de la comunidad, que vio nacer y crecer, destacando de siempre como único ejemplar, perteneciente a un lugar corajado de buenos principios sociales, éticos y morales. El Padre de Darío Valencia O'Vive dedicó sus vidas a Sastantoso, profesión que respetó y defendió, buscando siempre la unión de la familia, la paz y el amor del pródigo, siendo un interdediario entre Dios y los hombres. El Padre, Darío Valencia O'Vive, durante varios años fue director del seminario mayor y menor de la ciudad de Pereira, rector de la Universidad Católica de Pereira, fundador de la Escuela de Teología Biosesana, pago por el municipio de Anselma Caldas, a pía de Gerarda y varias parroquias de la ciudad de Pereira. Siendo formador del proceso sacerdotal de varios jóvenes que hoy predican la palabra y dedican su vida al servicio de Dios, siendo un fiel defensor de la reconciliación y el perdón entre las familias. El Consejo Municipal de la Escuela de Teología Biosesana Caldas lamenta el fallecimiento del Padre Darío Valencia O'Vive, quien vea un legado enorme para el municipio, siendo un distinguido ejemplo para todos los de Zalanditas, por su vocación sacerdotal, responsabilidad, excelencia y compromiso frente a la familia y la sociedad. Que es deber del Consejo Municipal destacar a los ciudadanos que han contribuido al desarrollo del municipio. En mérito de lo anterior, el Consejo Municipal de Rezaralda Caldas resuelto. Artículo primero. Lamentar el sensible fallecimiento y honrar la memoria del Padre Darío Valencia O'Vive. En consecuencia, expresar sincera voz de condolencia y solidaridad en este difícil momento de dolor a su señora madre, hermanos y demás familiares, amigos y allegados. Artículo segundo. Reconocer y enriquecerla la labor que estaba por el Padre Darío Valencia O'Vive, quien se destacó como un servidor de Dios, dejando un legado de servicio y compromiso en la vida religiosa, la familia y la comunidad. Artículo tercero. Guardar un minuto de silencio en memoria del Padre Darío, como muestra el respeto y reconocimiento a su invaluable contribución a la comunidad de Zalandita. Artículo tercero. Artículo cuarto. La presente resolución en nota de estilo le será entregada a su familia durante las honras fúnebres a cumplirse el día jueves 10 de octubre de 2024 en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza de la Ciudad de Pereira, de Zalandita. Artículo quinto. Publicar la presente resolución en los medios de comunicación oficiales del municipio. Comuníquese, publiquese y cúmplase. Dado en el Consejo Municipal de la Ciudad de Altas, a los nueve días de octubre de 2024, Liliana Osorio Martínez, presidenta, quien hoy nos acompaña, Edgar Sánchez Uribe, secretario honorable del Consejo Municipal. Que nos ayudaron en la búsqueda del Padre Darío Valencia, para que no quedara con un desaparecido más en Colombia, como lo decía Monseñor. A todas las personas que intervinieron y a todos los que están presentes a anunciarles que con una frase también que en algún momento hizo muy pública, Monseñor, de tratar de mantener la memoria viva siempre del Padre Darío Valencia Uribe. Hoy quiero comunicarles a todos ustedes que con el ánimo de hacer eco a ese buen llamado de mantener la memoria viva, con la bendición de Dios, y las personas que algún día quieran sumarse a ello, la buena nueva es que vamos a tratar como amigos del Padre Darío Valencia Uribe, de mantener su memoria viva, y hoy les anunciamos que con la bendición y el permiso de Dios crearemos una fundación llamada Padre Darío Valencia Uribe para hacer las obras de un sacerdote que hacía en la tierra prudente y silenciosamente, para hacer las obras de un sacerdote que en la tierra nos dejó una huella, un mensaje, una enseñanza, y que ahora nos vino desde el cielo. Dios les bendiga y la Virgen Santísima les acompaña. Gracias. Gracias. Antes de terminar, quiero destacar la fortaleza de Doña Doris y de su familia en este momento doloroso. Quiero agradecer a la Fiscalía, al CTI, al GAULA, a la Policía Nacional, todo el esfuerzo que hicieron para llegar a esta conclusión, de manera calmada y de manera respetuosa lo hicieron, hasta que llegamos a encontrar los restos del Padre. Y finalmente, quiero felicitar a los padres del Coro, sacerdotes, amigos del Padre Darío Valencia, que quisieron ellos cantar, orar y elevar con las canciones, con la música, su corazón al Señor, de un compañero que había cantado con ellos en muchas ocasiones. Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.